Hola amigos, muy buenas a todos, espero se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos al canal Mundo Entre Cuerdas Bueno, para el video de hoy voy a tratar de tocar un tema de mi guitarrista eléctrico favorito, Mutri Boban El tema se titula Wonderful Simperity, creo que así se pronuncia Y es un temazo, la verdad es una obra de arte, ahí me di cuenta de la calidad de este guitarrista Para este tema, voy a usar este overdrive de Tess Electronics Además de eso, voy a usar esta máquina que me compré hace un par de días El Fax Sandwich, que es un Distortion, pero lo vamos a usar con la ganancia muy bajita Porque el tema realmente no lo requiere Y por último, vamos a usar este Mini Delay de Flashback Que me parece súper elegante, además aquí tiene una entradita Donde le podrás descargar efectos desde la PC Bueno, no siendo más, vamos a tocar el tema Y lo interesante es que voy a tocar el tema de principio a fin Y digamos, si por ejemplo a mi mamá se le da por llamarme a almorzar Yo sigo de largo tocando, si me equivoco en la guitarra yo sigo de largo tocando La idea es no parar Y esto va a ser lo divertido de este video Ya por ahí me están llamando a almorzar, pero entonces vamos a tocar Y después vamos a comer Como todo buen guitarrista Así que toma tu guitarra y vamos allá ¡Gracias! 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 Es locura Me voy Me voy